Yo tengo una idiota y tu eres una idiota que no creo Yo te improviso, oye marmota, fumar mota, ese es mi recreo Porque la antopiola en la consola, oye michola, solamente ves que yo me bloqueo Argos no es una persona, es la ciudad donde nació Perseo Tengo una idiota y lo veo desde acaso, tu idiota de gota rebalsó el vaso ¿Lo viste que cayó? ¿Lo viste que cayó? El viento lo movió, o sea que cayó el flow No vas a ganar dentro de este patrón, a ver si le enganchas con más improvisación Súbete la mascarilla para eso de Moncoy, que atrás en el cintoplón va a llamar a la constitución Entonces, vamos a ver si destruye, mi gota no la llena, mi gota la destruye Oye, esa vez que te gano eso es tuyes, mira tus ganas y eso tú lo intuyes Intuyes, flow, seguimos rapeando con mi yo-yo-yo, que siempre yo saco Yo te opaco, yo tengo el beso de arasco, no me voy en canas por más que yo tengo los pacos Te causo fatiga, con todo mi hierba te bajo la liga, entiende ya mierda, esta es la perla de la pena Yo soy gota de sirena, mi vida es eterna, a ver si entras, es eterna, es eternamente, honestamente, soy interna verde Trata de ganar, se enciende, tu plomo es muy bajo, ni cagando es verde Ni cagando es verde, pero me encanta, oye, este es verde, pero me espalda y tu mente se salta Yo soy gota de fénix, te curo las cicatrices del alma No, yo digo no eres bueno, pero esta vez que te engano en el combate, me levante El gorro de Gryffindor no me dio una espada, me dio un chocolate Pero un chocolate, pero un chocolate, me como ese chocolate dentro del tablero Porque dice que tiene la ceniza del fénix, pero antes de eso te rompieron el huevo Así que tienes que saber que esa, que tiene la rima, no te da la cabeza ni mis botes Yo soy como Larry, los botes, este raperos no es ni Harry Potter Tiempo, buena batalla, bueno, por ahora cuenta de 3, 2, 1, Argos